Me hicieron estirar, trotar, después jugué un partido, eché un gol, jugué el delantero el 10. Jugamos un partido y me gustó el entrenador como juego yo, me iban a poner el 5. Siempre quise jugar en Rive. Venimos a arreglar esta cancha que estaba abandonada, tenía los yuyos bastante altos y me mandaron de la municipalidad a arreglar un poco esto. Y bueno, cortamos el pasto, estuvimos haciendo unos arreglos y ahí conozco a Germán, acá en este potrero donde él se entrenaba con los chicos de acá, de este barrio. Y notamos, yo noté en Germán que se destacaba, se destacaba fuera, sobresalía fuera de los otros jugadores, tenía un nivel muy bueno. Tenía unos contactos en Rive y me enteré que iban a probar chicos en Córdoba. Así que fui y le planteé al papá que había posibilidad de poder llevarlo, que qué le parecía a él, si me iba a autorizar a poder llevarlo. Y me dijo que sí, le encantaba, lo apoyan en todo sentido, el padre, la madre. Obviamente ya le dije que tenía que estudiar, si no estudiar estaba en el horno. A parte de él fueron dos chiquitos más, que también se probaron. Estos nunca habían salido de acá, de San Luis. Los más lejos que habían viajado eran de la ciudad capital. Yo los llevé en mi auto, fuimos, hicimos 500 kilómetros y llegaron descompuestos. Estuvieron descompuestos mucho tiempo. Yo la verdad pensé que no iban a poder jugar, porque estaban muy mal, se les veía. Y así todos fueron los tres, dieron lo mejor de ellos. Y bueno, con la suerte que uno de ellos pudo quedar. Y bueno, ya nos falta una semanita para poder viajar a Rive, al club, a la ciudad de Buenos Aires, para su última prueba. Muy feliz por él. Verlo a él feliz, a su familia, es una cosa increíble. Verlo a él feliz, a su familia, es una cosa increíble.